¿Cuál es la finalidad? Llegaba aún adelante este foro como complemento al que se llevó a cabo en el año 2008, en agosto, y llevar a cabo el mensaje de que este foro significa el país, la responsabilidad de todos, el cambio. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos comprometidos con este país, no solamente nosotros, sino que integrar a la sociedad civil, y convencidos de que los poderes del Estado, vuelvo a repetir la sociedad civil, y el empresariado deben trabajar conjuntamente para llegar a tener el cambio tan deseado, el país que queremos. Completamente ese es el mensaje, esa es la invitación que venimos a traer al señor presidente, y realmente reiterando o complementando el primer foro que tuvo como su lema, el desarrollo, responsabilidad de todos y con empleo. Quiero ceder la palabra también aquí a mi colega, al licenciado Gustavo Volpe, para que pueda también hacer las apreciaciones respectivas. Bueno, realmente este foro lo repetimos en base a pedidos de los empresarios de toda la República. Inclusive lo hemos reprogramado, ya que inicialmente estaba previsto comenzar muy temprano a la mañana, y lo hemos reprogramado justamente para darle oportunidad también a los empresarios del interior, que tienen, digamos, un recorrido bastante largo para poder llegar. Entonces, por eso hemos cambiado a la tarde, y bueno, hemos invitado al presidente de la República, como también a los otros presidentes de los poderes del Estado, para que ellos puedan recibir el resultado de este trabajo, que creo que es muy necesario para tratar de lograr el tan ansiado desarrollo económico de nuestro país. Como un complemento solamente a lo que mencionó el licenciado Volpe, el presidente Volpe, es que instamos e invitamos a todos los empresarios y a todos los intereses. Las puertas están abiertas, la intención realmente es que estemos todos, que nos escuchemos todos, para que concluyamos en un documento que sea realmente efectivo. La invitación se extiende, por consiguiente, a todo el territorio de la República del Paraguay, y evidentemente los esperamos también a todos ustedes para iniciar o continuar realmente el cambio del país que tanto necesitamos, del país que tanto queremos. ¿Qué aspecto piensan enfatizar en el temario de este foro? Bueno, evidentemente la temática social es una de ellas, el tema de la reforma, buscar que realmente exista el cambio, la reforma agraria es uno de los temas que van a ser encarados, el tema social es fundamental, el tema del empleo es lo que queremos potenciar, la seguridad también es otro de los temas. Hablando de empleo, no nos olvidemos de que tenemos un país altamente joven, donde el 70% de la población tiene menos de 30 años, entonces el desafío que tenemos todos, no solamente los empresarios, es ver cómo absorber a toda esa mano de obra que está tan necesitada de trabajo, y finalmente, como decimos, la seguridad y la tranquilidad son fundamentales para que realmente podamos efectuar el desarrollo, para que hayan las inversiones nacionales y extranjeras. Entonces hay una serie de temas y nuevos que puedan aparecer en ese día, no vamos a circunvivirnos a lo que nosotros solamente planteamos, pero realmente queremos llegar a 4 o 5 puntos fundamentales y que el resultado sea el cambio para el desarrollo de la nación con sostenibilidad social. Ahora, haciendo una evaluación de un tema, justamente de esos temas que ustedes van a tocar, ¿qué pueden decir adelante, Raúl, por ejemplo, el tema de la reforma agraria en el ámbito social? Es lo que va ya en estos prácticamente 15 meses de gobierno. Bueno, justamente esa es, voy a ceder la palabra al vicepresidente de la ARP. Adelante. Buenos días para todos. Ese va a ser uno de los temas que se va a tocar en el, y vamos a presentar un trabajo, las conclusiones de por qué se estuvo fracasando hasta ahora en la reforma agraria y cuáles serían las soluciones. Una síntesis de todo, un trabajo muy interesante se va a presentar en el foro. Eso les podría decir sobre la reforma agraria. Tenemos muy bien estudiado la rural, quien incluso una presentación ya, un sistema, un libro que presentó hace un año, y se va a presentar todo el trabajo ese completo. Hablaban de seguridad. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a este operativo, justamente de seguridad, de refuerzo de la seguridad, que ahora impulsa el gobierno abandonando su postura de mantenerse al margen en esta investigación del secuestro del señor Fidel Zavala? Bueno, nosotros básicamente apoyamos cualquier acción del gobierno que cumpla con la constitución y las leyes. Solamente que exigimos eficacia y eficiencia en las acciones del gobierno, preservando, en este caso, la vida del compañero Fidel Zavala, el compañero empresario. ¿Ustedes creen que puede ser preservada su vida, su integridad, teniendo en cuenta que los secuestradores habían enfatizado que la policía y los organismos de seguridad se mantengan al margen con este operativo? Nosotros creemos que el país no puede estar secuestrado. El país no puede estar secuestrado. El país no puede esperar. Creemos que tenemos que confiar en las autoridades en este momento, pero sí le exigimos que lo hagan de la forma más adecuada como corresponde. Ellos tienen los asesores, tienen gente entrenada y, bueno, tienen las fuerzas militares. Estamos esperando que nuestro compañero Fidel Zavala vuelva con toda la garantía sano y salvo. Respecto al documento que van a presentar en este Fora de los Poderes, ¿podrían adelantar cuáles serían algunos de los temas fundamentales que piensan asentar en ese documento? Ya lo hemos mencionado. Está en el debate, evidentemente van a ser tres o cuatro puntos. Uno de ellos me acaba de mencionar, es la temática de seguridad, la temática de la reforma agraria, el campo, el Estado también, evidentemente, el sistema democrático como una finalidad categórica. Son unos cuantos temas los que vamos a desarrollar y evidentemente es el foro también el que va a exigir y plantear en esa apertura que existe los otros temas temáticos, valga la redundancia, que puedan ser de importancia. Pero sí queremos realmente sintetizar eso en cuatro o cinco temas fundamentales. Evidentemente el Presidente de la República estará presente, ha aceptado esta invitación y volvemos a reiterar nuevamente que es muy importante. Queremos cada vez más integrar al sector empresarial a las decisiones del gobierno. Para eso estamos presentes aquí, porque también no solamente somos empresarios, sino que el sector empleado está con nosotros y con ellos, a ellos nos debemos y queremos potenciar ese tema. Y finalmente les extendemos a ustedes la invitación para que nos encontremos todos el jueves 19, durante toda la tarde. Muchas gracias por la atención.